Hola amigos de YouTube, que tal como están? Aquí Bases MX en otro video comentado Y bueno, esta vez les traigo un pequeño Unboxing de un disco duro Que me mandaron, bueno que de hecho Compre en mi PC de comunicaciones Y bueno me acaba de Llegar el paquete, como lo vemos aquí Estamos desempaquetándolo Y como ven aquí está El sello de mi PC de comunicaciones Mandado del DF Ahora vamos a hacer un corte Por aquí Y otro a los lados Para que pueda abrirse Perfectamente Y pues bueno Pedí otras cositas Pero no haré un poquicín de eso Me enfocaré más en el disco duro Que aquí lo tenemos Perfectamente empacado Aquí está En su envoltura de bubble O como se diga Pero es para protegerlo De los golpes Y eso, supuestamente Y bueno, aquí estamos Pequeño corte Sin romper la bolsa principal Aquí logramos Por fin Sacarlo de la envoltura Y aquí están Disco duro Sea Gate Ahí como se alcanza a preciar 2 TB De almacenamiento Y bueno vamos a romper el sello Para abrirlo de su segundo empaque Y revisarlo un poco mejor A ver que tal está Ponemos Totalmente nuevo Ningún rasguño Nada de raspado Ni nada Ahí alcanzamos a ver Los puertos De alimentación Y el puerto Serialata SATA SATA 3 Perdón Este Es la de transferencia De datos Aquí vemos Es un Sea Gate Barracuda De 2000 GB 2 TB Bastante poder Así que Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!